muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en reparando un poco vamos a presentar en este día como reparar o como revisar perdón estos diodos de alto voltaje ok bueno tenemos tres formas de revisarlos que la primera podemos revisarlo con un bombillo de 110 voltios de 20 vatios y lo podemos revisar el mismo bombillo que usa el microondas podemos utilizar ese mismo bombillo para revisar estos diodos de alto voltaje que son los que vienen unidos a este capacitor de alto voltaje ok entonces estos dios de alto voltaje permiten el paso de corriente hacia un lado ok y no permiten que la corriente retorne y solamente da un paso de corriente hacia un lado ok y no permite que retorne a veces estos diodos se abren ok y no permiten el paso para ningún lado o a veces sucede de que ellos hacen el paso para allá y permiten el paso para acá entonces vamos a revisar estos diodos y comenzamos este vídeo ok bueno para esto necesitamos una un cable que vaya conectada a la red eléctrica y Gracias. Y este vamos a tomarlo para que para hacer un corto aquí o para hacer un otro puente para que vean cómo funciona esta... Gracias. Gracias. Y ya está. Enchufamos nuevamente. Gracias. 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 No debería marcar nada. Mira a ver. Nada. Ok. Vamos a probar este de una vez. Aquí no debería marcar nada tampoco. Gracias. Gracias. Este cable que es de multímetro es negativo. Correcto. Dejamos este positivo. Ok. Y con este agarramos cualquiera. Ok. Vamos a colocar este por un lado. Y este positivo que viene del multímetro lo colocamos en otro lado. Ok. Esta es la posición de que ella no permite el paso de voltaje. Ok. Ahora si lo cambiamos ella no debería dar un voltaje. Acuérdense que esta batería es de 12 voltios. 11.9, 11.8, 11.7. Entonces ella debería bajar un valor a 9, 8, 8 voltios. Porque el valor que ella reduce el valor. Acuérdense que ella hace una reducción de valor. Ahí está. 8.2. Ok. Fíjense que de este lado si lo cambiamos no nos debe marcar nada. Si nos marca. ¿Verdad? Quiere decir que está en mal estado. Ahora vamos a probar el otro. Aquí. 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 Aquí de este lado no nos marca. Nada. Obroso. Este lado siempre tiene que ir a la subter bara. ный punto de vista. Y todas es. Esta parte, cuando ya nos da la subterrara con los sept derechos del estado. Aquí hay. Aquí. Aquí. Aquí hay otra vez. Leез 교et Islamic请a. Aquí hay otra vez. Aquí hay otra vez en todo méthode que se viewing este largo особo. Día dentro. Aquí hay otra especie. V 연� mes. Gracias. Y se me cuidan.